Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diversas voces en medios de comunicación y redes sociales han cuestionado, criticado y hasta denostado con insultos y ofensas a esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Incluso hay organizaciones nacionales e internacionales que consideran este ejercicio como un espacio que estigmatiza a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, hay miles de ciudadanos que agradecen que aquí se desmientan las noticias falsas y se desmonten las campañas de desinformación. Ya hay medios, periodistas y usuarios de redes sociales que de mala fe difunden mentiras y falsedades de manera deliberada, en un intento por empañar el trabajo del gobierno. El tiempo ha probado que el quién es quién en las mentiras es un ejercicio necesario. Aquí se exhiben difamaciones, infundios y faltas a la verdad. Un blanco preferido de esas injurias es el presidente de la República y su familia, a quienes han llegado a inventarle todo tipo de mentiras, como queda evidenciado una vez más. Y con esa nota vamos a iniciar el día de hoy. Hoy traemos tres. De cómo se fabricó una noticia falsa para descalificar la visita del presidente a Nueva York, en el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del ejecutivo. Primero difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci valuada en más de 100 mil pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desactó una campaña de desinformación, incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol de Puebla, Vanguardia, Debate, MTP Noticias, Criterio, Línea Directa y Posta. Por supuesto, la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira. Toda esa información es falsa y pudo desmentirse gracias a los mismos pasajeros del avión comercial, quienes publicaron otras fotografías que mostraban al presidente conversando con una señora que porta la famosa chamarra de marca. Aquí los medios, si le regresamos, que reprodujeron este ataque. Hasta un medio divulgó esa noticia falsa con humor para llamar la atención y le dicen Gucci Lopostli, escribió el medio en cuestión. Lo interesante es que a pesar de los esfuerzos de los conservadores por atacar al gobierno, incluso inventando notas, se ve que no le sale ni una. Además, la gente ya no se cree sus notas, tan burdas y ataques tan bajos. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado 100 mil dólares, lo lo cual también resultó falso. Perdón, 100 mil, 100 dólares, perdón. La siguiente, por favor. Es otra nota. Desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica, no ha pasado una sola semana sin ataques y noticias falsas. Estos días se sumaron nuevas noticias falsas sobre la reforma energética, eléctrica. Aquí algunos ejemplos. El diario Excelsior publicó una columna de la presidenta ejecutiva de mexicanos contra la corrupción, Mario Amparo, casa. ¿María Amparo? María Amparo, sí. El texto que lleva por título, Más vergüenza que casualidad, argumenta que desde que el presidente anunció su reforma eléctrica, hombres de negocios, confederaciones empresariales, técnicos, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han ofrecido argumentos, datos, tendencias, experiencias y análisis que muestran las consecuencias negativas que tendría la aprobación de la iniciativa. Todos estos han estado presentes en el debate público y están dispuestos a contribuir a evitar el que quizás sea el peor despropósito del sexenio. La presidenta de mexicanos contra la corrupción no cita ni quiénes son los expertos, ni cuáles son sus argumentos, pero sí aclara que han sido objeto de burlas. Al respecto de este texto, la Comisión Federal de Electricidad aclaró que la reforma eléctrica no busca crear monopolios y que el 46 por ciento de la energía será producida por las empresas privadas, una participación mayor que en países como Argentina, Colombia, Chile o Perú. Además, la reforma eléctrica tiene como propósito tener la mejor energía al más bajo precio para los consumidores. Otro ejemplo es el del financiero, donde Antonio Navalón publica una columna llamada El Calambrazo, en la que habla de la reforma eléctrica. Por cierto, Navalón fue durante mucho tiempo representante del Grupo Prisa en México, empresa que publica el diario español El País. Este artículo pretende asustar a los lectores diciendo que el tema energético es una bomba de tiempo que puede afectar el tratado comercial de México con Canadá y Estados Unidos. También afirma que la reforma eléctrica hará que México aumente las emisiones de carbono al grado que afectará a la región entera. Todo ello no tiene sustento y son puras especulaciones. Pero más allá de eso, habla de que con la reforma eléctrica México producirá energía sucia, además de poner en duda que la Comisión Federal de Electricidad tenga la capacidad de generar la electricidad que México necesita. Pero Navalón oculta su verdadero interés de defender los negocios de las empresas españolas, cuando afirma que hay una empresa que al margen de la estatal ha conseguido los más altos niveles de generación, Iberdrola. Y de plano exagera cuando advierte que, cito, al mismo tiempo que ordenamos y que los expulsamos de facto del mapa energético nacional, es como si estuviéramos aprovechando para empezar a cobrar la cuenta pendiente de aquella tarde en la que Hernán Cortés se atrevió a secuestrar a Moctezuma. De ese calado son las críticas a la reforma eléctrica. Una de las acusaciones más frecuentes que se hacen contra la reforma es que provocará el aumento de emisiones de carbono y que disminuirían las energías limpias, ya que dicen la Comisión produce con carbón y combustóleo y que los privados producen con energía limpia. Esa afirmación no puede ser más falsa. Como vemos en esta gráfica, la industria privada del sector eléctrico produce la mayor parte de su energía con combustibles fósiles y cada año aumenta más ese tipo de generación. Aquí vemos la evolución de 2019 a 2021. También podemos apreciar que la Comisión Federal de Electricidad produce el 37.5 por ciento de su electricidad con energías limpias, en tanto que los privados producen apenas el 20.3 por ciento de la electricidad con energías limpias. Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55 por ciento de la electricidad con tecnologías limpias, en tanto que los privados sólo con el 45. Pero los medios lo dicen todo al revés. Como hemos venido documentando cada semana, a pesar de las campañas contra la reforma eléctrica, la población apoya mayoritariamente el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, a propósito, queremos compartirles una nueva encuesta. Ahora se trata de parametría, que es de principios de noviembre, sobre lo que opina la gente de la reforma eléctrica. Aquí vemos que a la pregunta de si se debe fortalecer o desaparecer a la Comisión, el 80 por ciento de los encuestados está de acuerdo con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el 51 por ciento cree que la reforma ayudará a que disminuya el precio de la luz. La siguiente gráfica es muy interesante, porque mientras en años anteriores se consideró que la reforma de Peña Nieto fue un retroceso, la propuesta del presidente López Obrador es considerada por el 66 por ciento de los encuestados como un avance para el país. Y la tercera nota, falso, que haya disminuido el presupuesto en el sector salud. El 15 de noviembre, en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022, el excandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, publicó uno de sus ya clásicos videos grabados desde Estados Unidos para evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana, señalando que en el presupuesto 2022 se redujeron los recursos al sector salud. Tras esa declaración, diversos medios de comunicación reprodujeron esta información, pero es completamente falsa. En primer lugar, Anaya asegura que el presupuesto en salud disminuiría, cito, el presupuesto baja, lo reducen en tres mil millones de pesos en plena pandemia. Eso no es verdad. El gasto del gobierno federal para salud en 2022 será de 15.2 por ciento mayor en términos reales respecto al aprobado para este año. En 2022 sumará 794 mil millones de pesos, 105 mil 200 millones de pesos más que en 2021. Esto permitirá hacerle frente a la pandemia por COVID-19 aún activa en todo el mundo y prestar servicios de salud a quienes no cuentan con seguridad social, lo cual el presupuesto para el Instituto de Salud para el Bienestar será de 103.4 mil millones de pesos, un alza del 12 por ciento más que en 2021. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.